Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien, el día de hoy te traigo un vídeo más que podría ser parte de la colaboración que tuve con mi grupo de amigas, pues la verdad yo no tuve oportunidad de grabar y mucho menos de subirlo el día sábado como habíamos acordado nosotras y ya les ofrecí una disculpa a ellas y pues ellas entienden mi situación así es que me dijeron que no había ningún problema. Hoy es el día lunes 2 de noviembre, así es que siento que todavía alcanza a subir este tipo de contenido y espero poder pues grabar, editar y subir hoy mismo y si no pues también ustedes discúlpenme por haberles quedado mal. En esta ocasión me sentía yo como en duda sobre qué vídeo hacerles ya que tenía en mente dos, uno que era platicarles sobre mis experiencias paranormales que he vivido a lo largo de mi vida y el otro era mi top 10 de películas pues recomendadas para estas fechas que podría ser Halloween y Día de Muertos. Pero pues la verdad es que sigo indecisa así es que voy a tratar de contarles un poquito sobre lo que yo he vivido a lo largo de mi vida pero pues en un resumen súper súper pequeñito y ya finalmente les diré mi top 10 de películas pues podríamos decir favoritas. Pues podría decirse que todo esto comienza desde que yo era súper pequeñita, vivíamos en una casa enorme, en verdad creo que es la casa más grande en la que he vivido, este pero la verdad es que en esa casa sucedían tantísimas cosas. Ahí por ejemplo si se escuchaban muchísimos ruidos, se veían tantísimas sombras y pues no éramos las únicas así como de que mi hermana y yo que decíamos esas cosas, no, pues los adultos que ahí llegaban a visitarnos nos decían lo mismo que llegaron a ver ciertas cosas. Esa casa era de dos pisos pero les digo que era realmente enorme, en la planta baja vivíamos pues mi mamá, mis hermanos y yo y pues así en resumen en esa casa en la planta baja había tres recámaras, una cocina enorme, un comedor enorme, una sala enorme y un baño. O sea estaba todo dividido, no como las casas de ahorita que son sala, comedor y cocina todo junto, esa sí estaba muy grandísima y en la planta alta hubo un tiempo en el que vivió mi abuelita materna y una tía. Cuando ellas se fueron de esa casa la verdad es que todo como que se volvió más intenso todavía, se escuchaban muchísimos ruidos en la planta alta y esa casa, pues en la planta baja seguíamos viviendo nosotros pero les comento que era tan grande que ni siquiera había necesidad de mover ni un mueble para la planta alta, así es que había quedado se podría decir que prácticamente sola, vacía, solamente había una perrita ahí pero pues estaba en el patio y pues los ruidos se hagan de cuenta que se escuchaban en el último cuarto del fondo y la perra estaba hasta el patio pero hasta mero adelante de la casa, o sea que no había manera de que esa perra hiciera sus ruidos, se escuchaban pasos, risas, susurros, se veían sombras, que movían muebles pero les digo que en la planta alta no había ningún mueble. Como ya les he contado mi papá falleció cuando yo tenía 4 años y yo la verdad es que no tengo muchos recuerdos pero a lo poco que me he platicado mi mamá y mis hermanos pues me han dicho que en un cumpleaños, ahorita no recuerdo ni siquiera de quién eran cumpleaños pero pues hagan de cuenta que así como yo estoy aquí en el comedor teníamos un comedor grandísimo y en uno de los lados había una ventana así como aquí pero la ventana daba hacia un estacionamiento podríamos decir de un restaurante es decir que pues estaba vacío también, no había como que fuera pasando una persona ni nada por el estilo y pues en donde estoy yo sentada ahorita estaba mi mamá y yo estaba hasta la otra esquina del comedor entonces dice que a la hora de que me sirvieron mi pastel yo lo que hice fue apuntar como hacia atrás de con mi mamá y le dije ¿gustas? la verdad es que les digo que yo no me acuerdo muy bien exactamente de cómo fue eso pero total que a la persona a la que yo le estaba ofreciendo pastel era mi papá pero pues él ya había muerto desafortunadamente otra de las situaciones que me llegó a platicar mi mamá es que yo tengo un oso de peluche que mi papá me regaló cuando yo era súper súper pequeñita y todavía lo tengo así es que ya es más un pedazo de trapo que un oso pero pues yo lo guardo con muchísimo cariño entonces pues de recién que mi papá falleció yo jugaba mucho con él así por las noches dice mi mamá que un día entró a mi habitación y me vio pues jugando con el oso lanzándolo al aire pero que al momento en que ella entró a la habitación no fue simplemente como que yo lanzara al oso al techo y pues obviamente si tú lanzas un objeto hacia arriba pues por el efecto de la gravedad tiene que caer ella me dice que no fue así que ella vio claramente que alguien me lo lanzaba a mí y pues no precisamente caía o sea que ella notó como fue lanzado ese oso yo como les digo no tengo muchos recuerdos sobre eso pero eso es lo que ellos pues mi mamá y mis hermanos me han contado sobre lo que yo viví con mi papá este después de vivir en esa casa pues la tuvieron que vender entonces nos cambiamos a otra que es un departamento y ahí yo recuerdo súper bien no sé si mi hermana se acuerde y si te acuerdas por favor comentamelo aquí si te acuerdas y que no soy la única que se quedó con ese con ese recuerdo en la cabeza una noche mi hermana se levantó a la cocina por un vaso de agua me parece y en la cocina teníamos una ventana que daba directamente hacia la calle pero pues les digo que era un departamento o sea que vivíamos en planta alta es decir que no había manera de que hubiera nadie afuera de esa ventana y mi hermana nos dijo que había un niño que ella vio un niño totalmente blanco y con los ojos negros o sea que no tenía ojos yo la verdad ahorita se me pone la piel súper chinita nada más de acordarme y pues se los comento así rapidito porque fue otro suceso paranormal que nosotros vivimos aunque yo no lo haya vivido personalmente pero recuerdo que ella pues empezó a gritar de miedo y nos empezó a contar lo que haya visto y todo eso yo les digo no sé si ella se acuerde pero yo en verdad lo recuerdo bastante bien o al menos que haya sido algún sueño mío pero no creo la verdad ya después nos contaron que ahí habían atropellado a un niño en la planta baja de ese departamento era como un taller me parece entonces que ahí habían atropellado a un niño ya que nosotros vivíamos a bordo de carretera la verdad es que han sido muchísimo los sucesos paranormales que yo he vivido a lo largo de mi vida he visto sombras, he escuchado pasos, me han movido objetos han sido tantísimas cosas que pues hace algunos años la verdad es que a mí no me daba miedo para mí era súper normal, ya estaba acostumbrada pero pues yo creo que después de un tiempo que ya pues descansé de ese tipo de sucesos nuevamente me dan muchísimo miedo nada más de acordarme me da muchísimo miedo y digo no sé cómo siendo tan niña pude aguantar y no volverme loca o quién sabe si me habrá afectado de alguna manera pero pues bueno este es algo así súper cortito que les digo que se lo cuento en resumen porque hasta miedo me da de acordarme y ahora siguiéndonos al top 10 de películas especiales para estas fechas que son Halloween, el día de muertos o simplemente películas de terror te voy a decir 5 películas que son pues se podría decir para adultos y 5 películas que son infantiles o familiares como tú le quieras llamar primero te voy a platicar sobre las películas de adultos digo adultos no precisamente porque salgan escenas fuertes sino porque pues no son aptas para niños les puede causar quizás mucho temor así es que por eso digo que es como para adultos la primera película que te quiero recomendar se llama Mama en esta ocasión pues les voy a contar como quien dice un pequeño resumen que lo tengo aquí anotado y pues la verdad ni chance de memorizarlo así es que lo voy a estar leyendo y pues bueno en el día que mueren sus padres las hermanas Liddy y Victoria desaparecen en el bosque su tío Lucas y su novia Annabelle comienzan a buscarlas incansablemente no es hasta pasados 5 años cuando las encuentran vivas en una cabaña Lucas y Annabelle las reciben en su casa pero mientras intentan que se adapten a su nueva vida descubren que hay algo que todavía las quiere conservar en la oscuridad les repito que no es una película apta para niños pero pues si es muy muy bonita la siguiente película que te quiero recomendar es la de la maldición de las hermanas pues aquí te va su resumen después del incendio que terminara con la vida de su madre la joven Anna ha pasado 10 meses en una institución psiquiátrica para poder superar el trauma del incidente de regreso a su casa se encuentra con su hermana Alex y su papá Steven pero también con Rachel la antigua enfermera de su madre y ahora novia de su padre la creciente crueldad de la madrastra irá creando una atmósfera de miedo irrespirable las hermanas intentarán entonces desenmascarar a Rachel rebuscando en el pasado solo para descubrir una verdad inesperada dando a la historia un giro de 180 grados otra película que te recomiendo también muchísimo se llama Los Otros esta también pues más que terror es como suspenso en esta película Grace era una mujer que vivía en una enorme mansión con sus dos hijos quienes padecían una extraña enfermedad que los hacía fotosensibles Grace contrataba a tres nuevos sirvientes quienes ya habían trabajado anteriormente en la casa la hija Annie dice comenzar a ver la presencia de un niño llamado Víctor después Grace comenzó a escuchar ruidos y percibir cosas finalmente resultó ser que el esposo de Grace había fallecido en la guerra haciendo que Grace perdiera la cordura y matando a sus hijos para luego suicidarse resulta ser que las presencias que Annie veía eran personas que en realidad querían alquilar la casa otra película buenísima que te recomiendo y pues es como que una típica es la del jinete sin cabeza esta pues tiene un resumen súper pequeñito porque pues creo que la mayoría ya conocemos la historia tiene pues dos versiones yo te recomiendo muchísimo las dos pero pues mi favorita es en una que sale Johnny Depp pues es por obvias razones en esta película un agente es enviado a la aldea Sleepy Hollow donde un asesino en serie decapita a sus víctimas al llegar ahí los aldeanos le cuentan la leyenda de un jinete sin cabeza que deambula por los alrededores y es el culpable y finalmente la última película pues para adultos que te quiero recomendar es la de la profecía y pues en esta película Robert es un diplomático de alto rango su mujer Catherine acaba de dar a luz y es la segunda vez que pierde al recién nacido en el parto él esté realmente preocupado por ella no se atreve a decírselo porque cree que no lo superaría nunca pero se le presenta una oportunidad inesperada el sacerdote del hospital el padre Spileto le dejó a Robert otro niño nacido esa misma noche cuya madre murió en el parto el niño recibe el nombre de Demian y a la edad de 5 años comienza a tener unos comportamientos muy extraños que le relacionan directamente con el anticristo te repito son películas muy buenas no es como tal como que no vayas a poder dormir esa noche pero en verdad para nada para nada para nada te la recomiendo que la veas con tus pequeños y ahora siguiéndonos a las películas infantiles que pues si son aptas para toda la familia y que pues más que ser las favoritas de mis hijas yo creo que son mis favoritas este pues en primer lugar está la película de El Libro de la Vida tiene un estilo visual único cuenta las aventuras de Manolo un torero enamorado de una bella mujer llamada María que ha de decidir entre su familia y su mayor pasión la música antes de elegir qué camino tomar Manolo se embarca en un increíble viaje que abarcará tres mundos fantásticos en los que deberá encararse con sus peores pesadillas y miedos te repito esta película es 100% familiar es apta para tus pequeños también no es de miedo trata más que nada pues podemos decir sobre El Día de Muertos este te la recomiendo mucho la segunda película que te quiero recomendar infantil o familiar es la de Hotel Transilvania y ves la número 1 trata sobre que cuando los monstruos quieren salir de paseo todos ellos van al Hotel Transilvania del Conde Drácula un sitio espléndido en un fin de semana especial Drácula invita a criaturas como el Hombre Invisible la Momia y otros monstruos a celebrar el cumpleaños 118 de su hija Mavis sin embargo una complicación inesperada se desarrolla cuando un hombre ordinario llega a la fiesta y se enamora de Mavis la siguiente película que te quiero recomendar se llama El Extraño Mundo de Jack esta película sí es bastante larga y quizás no le pueda gustar a todos los niños pero para mí en uno personal se me hace una película muy padre y bueno el resumen de esta película es que en el mundo de Halloween Town una tierra de fantasía poblada por monstruos fantasmas zombies demonios vampiros y brujas Jack conocido como el Rey Calabaza es la figura más conocida y respetada sin embargo sufre de una ligera depresión por celebrar únicamente Halloween un día toma un paseo por un cementerio acompañado de su perro llega a un lugar que no conocía lleno de hermosos y coloridos árboles llenos de adornos y nieve un lugar conocido como Christmas Town Jack regresa a su mundo y reúne a todos los seres para informarles que este año celebrarán dicha festividad sin embargo no solo causa confusión y conflictos entre los habitantes sino también en el mundo real donde debido a su insistencia la navidad podría cancelarse para siempre esta como les comento puede ser una película que no le guste a todos los pequeños pues quizá porque no es una película muy colorida o algo por el estilo es una creación de Tim Burton y pues la mayoría de aquí me imagino que ya saben que Tim Burton hace creaciones un poquito más como oscuras como góticas y pues este es el caso de la siguiente película que te quiero recomendar que es El cadáver de la novia y bueno pues el resumen es en un pueblecito europeo del siglo XIX esta película cuenta la historia de Víctor un joven judío que es llevado de repente al infierno para casarse con una misteriosa novia cadáver mientras que su verdadera novia Victoria espera en el mundo de los vivos a pesar de que la tierra de los muertos resulta ser más colorista que su que su estricta educación victoriana Víctor aprende que no hay nada en este mundo ni en el siguiente que pueda separarle de su único y verdadero amor pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como prometida esta linda película animada narra el dulce amor que tiene una simpática novia cadáver por su prometido por error a pesar de haber vuelto de la muerte solo para casarse su sueño no podrá ser realidad pues quien ella eligió ya está comprometido y la última película que te quiero recomendar yo la verdad es que la acabo de ver apenas ayer este porque mi hija estaba súper ilusionada con verla yo nunca en mi vida la había visto y ni siquiera ayer alcancé a verla bien pero lo poquito que vi la verdad es que quedé encantada si se me derramaron unas que otras lagrimitas aunque intentaba no mostrarlo y pues bueno el resumen de esta película es Miguel es un niño que sueña con ser música pero su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo músico los abandonó y quieren obligar a Miguel a ser zapatero como todos los miembros de la familia por accidente él entra a la tierra de los muertos de donde solo podrá salir si un familiar difunto le concede la bendición pero su tatarabuela solo lo dejará volver si promete que no será músico debido a eso Miguel se escapa y empieza a buscar a su tatarabuelo pues para conseguir la bendición de él les digo que esta película la acabo de ver yo apenas el día de ayer y eso porque salió en la televisión si no yo creo que quien sabe hasta cuando la habría visto pero pues si es muy bonita habla muy bien sobre nuestras tradiciones mexicanas bueno espero que esto te haya gustado espero que si no has visto alguna de las películas la veas si tus hijos no han visto alguna película también que pues la busques se la pongas y la veas con ellos porque en verdad que si te las recomiendo bastante todas todas las películas que te acabo de mencionar ahorita y ya vi que este video ya quedó bastante largo hubiera querido que quedara un poquito más pequeñito pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado si fue así no olvides dejármelo saber con tu dedito arriba y aquí abajito en los comentarios y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video y ya finalmente quiero agradecer a todas mis compañeras por haberme dado la oportunidad de hacer esta colaboración con ustedes en verdad fue todo un placer para mi como no se imaginan es muy agradable encontrarme con personas tan tan amigables en este en este espacio y en verdad te recomiendo muchísimo su canal de todas ellas son muy buenas personas tienen muy buen contenido y si de casualidad alguna de ellas no las tienes tú por favor corre a seguirlas porque te prometo que no te vas a arrepentir hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!